¡Hola! ¡Good morning! Hoy día es un nuevo día acá en Ubud Y son las 8 de la mañana y vamos en dirección a un nuevo tour Hoy día vamos a ir a tres lugares principales Y vamos a ir al bosque de los monos Vamos a ir al templo Lempuyang y vamos a ir al palacio Tirta Kanga Así que estamos muy emocionados y les vamos a mostrar todo Ya llegamos al... ¡Hola! ¡Buenos días! Sí, gracias Llegamos al bosque de los monos ¿Estás emocionada? Sí Yo quiero tocar un mono Quiero tocar un monos Y ahora vamos a entrar Pudimos entrar ahora y bueno, sale que no hay que tener miedo No hay que correr, no hay que mirar a los monitos en los ojos No hay que esconderles comida, no hay que traer plásticos Hay que cuidar las cosas, no hay que tocar o agarrar a los monos para que molestarlos Y está prohibido darles comida a los monos Y está prohibido darles comida a los monos ¡Hola, Monk! Hola! 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 Hola, Monk! Hola, Monk! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Monk! Es... Cuidado con tus propiedades Hola, Monk! Gracias ¿Por qué no te filmas? Hola, Monk! Hola, Monk! Hola! ¿Tú le gustan mi pantalones? Sí Hola, Monk! ¡Criente! Hola, Monk! Hola, Monk! ¿Cómo estás? ¿Tú? 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 y yo estoy nervioso y dice no se nervioso ellos intentan robar todo de mi están tratando de robarme todas las cosas están ya te preocupes, que te va a comprar si, porque quieren robar todo muchas cosas son tan hermosas este es el templo de los monos ¿qué te parece? el monos es muy bonito muy interesante te gustó que el monos te gustó te gustó te gustó porque después la gente llevó mucho y te gustó ya no se subían arriba de las personas como que nosotros fuimos los segundos en el transfer estamos acá en el centro de Ubud esto es un mercado tradicional de Bali así que se los voy a mostrar es muy bonito te gustó 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 ¿qué? ¿qué? ¡hola! y me dice así como $40 entonces le dije que no, que me iba entonces me dijo $20, $30 y al final le dije no, en serio no y me agarró la mano y me pegó bueno ahora hemos venido a un templo que se llama Besaqui, nos dieron el sarong y ahora vamos subiendo porque nos tienen que llevar hasta arriba y nos tienen que llevar en moto que me pone un poco nerviosa y nos acaban de obligar a comprar porque casi me lo pusieron en la cara $5 incienso y la prenda a los dulces ¿Llupia? seguro, es mucho más grande este es el templo más grande que hay acá en Bali este es el templo que se llama Ura Agung Besaqui Besaqui Temple la madre de todos los templos y la madre de todos los templos un templo que se llama Música Acabamos de terminar la ceremonia Fue super linda Me gustó bastante Ya terminamos El templo Besaki Nuestra guía turístico Nos dijo que la verdad es que ellos no reciben ningún sueldo Solo reciben propinas de la gente Que viene Entonces hay que Tú decides si le das o no le das propina Pero lo mejor sería darles propina Porque ellos no reciben sueldo Fijo, entonces si vienen acá Ya saben Fue muy interesante Y el guía fue muy Amable Ahora vinimos a El templo O palacio de agua En mi internet lo van a encontrar como un palacio de agua Pero los balineses lo conocen como un templo Que se llama Tiertakanga Es super bonito Así que se los voy a mostrar Tiene muchos pececitos Koi Y venden comida de pescadito En todas partes Entonces no quisimos comprar Porque seguramente todo el mundo compra Y los pescados están super gordos Así que no le vamos a dar pescado a nosotros O sea, comida a nosotros a los pescados Estamos caminando sobre el palacio de agua Ahí está Johnny Muchísima gente viene entrando Por el lado contrario Y no sé cómo lo vamos a hacer Porque vamos para el otro lado Como predijimos Los pescados están enormes Porque todo el mundo les da comida Miren Son pescaditos de oro Pescaditos dorados Qué gigante ¿Qué es esto? Qué gigante Un monstruo ¿Qué te parece? Fue super bonito La verdad Hay muchísima gente tomando esa foto Obviamente igual me tomé una que otra foto Pero Muy bonito Muy hermoso Muy fresco Porque tiene mucha agua ¿Qué piensas? Era muy bonito Pero Gente es demasiado Pero es fresco Porque tiene mucha agua Muy fresco Y hay demasiados pescados Estamos en una plantación tradicional de café acá en Bali Y nos van a traer unos testers con unos pasteles tradicionales Muchas gracias Muchas gracias Esto es pastel tradicional de Bali con miel de palma Sí, probé uno, bebé Ok Ah, coconut Sí, sí, es coconut Sí Sí Oh, es bueno ¿Es bueno? Sí Ahora voy a probar cinco clases de café Una de chocolate puro Y cinco clases de té ¿estás o no? No, 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 no. Gracias, mamá. Gracias, mamá.